¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol Anfan. Bueno, pues muy al hilo del último audio, efectivamente el del dorsal de David Alaba. Bueno, pues efectivamente el Real Madrid ya están dando por hecho lo que prácticamente ya todos tememos, ¿no? Tememos o asumimos ya de alguna manera, porque tampoco es temor ya, sinceramente, como la cosa se ha devaluado tanto, el tema se ha tocado tantas veces y con un tono dramático que yo creo que está fuera de lugar completamente. Bueno, pues efectivamente Sergio Ramos parece que se va a marchar del Real Madrid y yo creo que es un tema que ya vamos a tener que empezar a tomar con total naturalidad. El hecho de que se vaya al capitán, bueno, pues es una elección personal. Lógicamente no puedes pretender determinadas cosas en un contexto como el que tenemos. Evidentemente Florentino Pérez, aunque crea o entienda que Sergio Ramos puede o debe ganar más, lo cierto es que lo que el club pide o lo que exigen las circunstancias es que renovemos la plantilla, es que fichemos gente, que fichemos jugadores, que rejuvenezcamos de alguna manera la plantilla y lógicamente el resto de jugadores, aunque suene injusto, efectivamente sí tienen que bajarse el sueldo, aceptar ese recorte del 10% para que el club pueda seguir andando hacia adelante y es que al fin y al cabo hay que traer a jugadores que, dejadme que os diga, si Mbappé viene no va a venir cobrando 30 kilos, prefiere jugar, lo ha dicho él, por la mitad de dinero en el Real Madrid. O sea que de alguna manera él ya viene haciendo un sacrificio también muy grande y todavía no es jugador del Real Madrid. Karim Benzema, Luka Modric ya prácticamente tienen cerradas las renovaciones, aceptando el recorte sin ningún tipo de problema, lo cual, como dije ayer, ha dejado en muy mal lugar a Sergio Ramos e incluso también a Lucas Vázquez, pero hombre, es que Sergio es el capitán del Real Madrid. Así que bueno, como digo, es una elección personal que ya digo, yo tampoco me voy a volver ahora a girar contra el capitán, a hacerle una crítica descarnada. Bueno, pues chicos, si no llegas a un acuerdo con el Real Madrid, bueno, pues nada, adiós, gracias, buena suerte y de verdad que les haremos siempre lo mejor a Ramos, que le vaya bien donde acabe y ya está. Además que en el Real Madrid, dejadme que os diga, que sospechan que sí que tiene una oferta de alguien, no se ha desvelado quién, pero sí que parece que hubiera interés de algún equipo por ahí. Yo entiendo que será el Paris Saint Germain, entiendo que pueda ser el equipo parisino, que es el que se puede hacer con sus servicios, que por cierto también ha tanteado a Rafa Varane, pero bueno, en cualquier caso, sea quien sea, si Ramos se va, pues nada, que se vaya y ya está, tampoco nos vamos a pegar un tiro por eso. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad donde queráis y por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuron Fun.